Bueno, sí, perdón chicos, vamos a ir a la página número 152, 152, 152, muy bien, 152. Usted está repasando en casita los números, así que yo considero que se le va a ser mucho más fácil lo que es buscar los números ahora de tres cifras, 152. Yo ya la encontré. Muy bien, muy bien. Yo también la encontré. Y los que no tenemos libro ya saben que vamos a copiar los ejercicios, ¿ok? Pero es importante, chicos, ya vamos a medio año y necesitamos nuestros libros, ¿ok? Les quiero contar también de que vamos a medio año y que tenemos que estar súper pilas, ¿oyer? Tenemos que estar trabajando, yo sé que la mayoría está excelente. Hay niños que aún tenemos que mejorar ciertos aspectos. Pero los felicito porque a cómo empezaron y a cómo van, es un cambio súper radical, o sea que es increíble. Bien, vamos a ir al ejercicio número 28. Abraham, ¿puedes leer el número 28, por favor? Dice, escribe... ¿Menor? ¿Menor? ¿Qué son esas cosas? Son los signos, mi amor, las boquitas. El primero se llama... ¿Mayor? Igual. Están llamando. Dale, Abraham, de nuevo. Escribe menor. Escribe menor. ¿Mayor? Menor y mayor según corresponde. Gracias, mi amor lindo. Antes de continuar, menor, mayor o igual. ¿Sí? Acuérdense que las boquitas... No, mayor o igual. Exacto. Las boquitas tienen sus nombres. Vamos a realizar esta parte con lápiz, ¿ok? Mi, yo la quiero leer. Va. Yo aquí tengo mi listita y con mucho gusto armamos otra. Pero ahorita te lo voy a leer. Aquí tengo mi listita. ¿Sí? Y con mucho gusto todos van a pasar a leer. Sí. ¿Qué? El 800. El 800. El 500. 500. El 500 se va a comer al 800. 500. El 567 se come al 825. Vamos con el de abajo. 751 y 551. ¿Quién se come a quién? 501. 501. 51. 51. 51. 51. 51. ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? Sí, yo ya terminé. ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? Vamos a revisar que lo tengas correcto, ¿sí? Ahora, 678 y 678. ¿Quién se come a quién? Los dos se comen. Los dos se comen. Los dos se comen entre ellos. Se comen entre ellos, signo igual. Abajo, 719 y 771. 719. 771. 771. Es el más grave. El más grave es el 719. Es el que tiene 111 y un 9. Es 7.000. Muy bien. El 719 se va a comer. Yo lo dije, el 719. Por ahí escuchen la voz de Camila, de Leani y están en lo correcto. Ahora, 693 y el 500. El 500 se come a los 693. El 800 se comen entre ellos mismos. No, no, no. No, no, no. El 800 se comen entre ellos mismos. Y estamos en lo correcto. Ya nos faltan dos. 925 y 925. Se comen entre ellos. Se comen entre ellos mismos. Se comen entre ellos mismos. Y el último, 633 y 595. ¿Cómo se comen entre ellos mismos? ¿Cómo se comen entre ellos mismos? Se comen entre ellos mismos. Correcto. Muy bien, chicos. ¿Cómo sabían que era 719? Muy bien. A ver, chicos, niños. Ya terminamos el ejercicio número 28. ¿Ok? Vamos a revisar que esté de esa manera y vamos a pasar al 29. Edson, ¿nos puedes leer el número 29? Ok, Miss. Dice, colorea según la clave. ¿Puedes leer las claves? Ok, Miss. Con color amarillo número menores que 60 y no, 90 y no, 99. Con morado número mayor que 750. Con verdes números mayores que 705 y menores de 750. Con naranjas números mayores que 60 y no, 90 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 y no. 60 y no, 90 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 ¿Similares o colores que se parezcan, ok? ¿Y qué color es el primer, es el primero? Es amarillo, ¿sí? Es amarillo. Ah, gracias, Liz. Liz, y el último es amarillo. El último es anaranjado. Si no tienes amarillo, ¿no tienes un color mostaza por ahí? Liz, yo ya tengo los colores. Va. Liz, yo ya tengo los amarillos. Va, si no tienes amarillo, ya tengo mis tres, cuatro colores. Muy bien, escuchen. Si no tienes amarillo, puedes utilizar café, ¿sí? El morado, si no tienes morado, puedes utilizar lila. Lila es un morado más suavecito. Si no tienes verde claro, verde oscuro. Y si no tienes naranja, utiliza rojo, ¿ok? Pero vamos a tratar de buscar exactamente esos colores, ¿ok? Ahí ya voy a tomar su color amarillo. Y vamos a hacer la guía. Vamos a pintar de color amarillo todos los números que sean más chiquitos que el 699. Pero no son todos los números. Hay que tener mucho cuidado aquí. Yo voy a hacer la seña. Tú vas a tratar de pintarlo todo. Les pregunto, ¿el 650 es más pequeño, sí o no? Solo déjenme sí o no. No, 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 no. ¿650 más pequeño que el 699? Sí, es preciso. Sí. Vamos a pintar el 650 con color amarillo. Voy a hacer un poquito más de zoom o más grande solo el dibujo, ¿ok? Para que puedan ver en qué parte tienen que pintar. Miren, el 650 yo le voy a hacer un circulito amarillo. Tú lo vas a pintar todo. Les vuelvo a preguntar, ¿577 es más grande o es más pequeño? ¿Cumple la condición, sí o no? Es más grande. Que 699, pensemos, razonemos. Yo opino que es más pequeño. Es más pequeño. ¿Ok? Vamos a pintarlo también de amarillo. A ver, 323. ¿Cumple con la condición, sí o no? Sí, sí, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque hay un... Hay muchos, hay muchos corazones. Ahora, ya me equivoqué un poco. Puedes borrarlo, la ventaja es que es con crayón. Mi pregunta ahora, 467. Es más chiquito y cumple la condición, sí o no. No. Por ahí dijeron que no. ¿Qué opinan los demás? Quiero escuchar qué opinan los demás. Sí, sí, sí. Sí, acuérdense que 400 es más chiquito que 600. Bueno, ahora, 577. ¿Será más grande o será más chiquito? ¿Cumple la condición, sí o no? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a pintar el canasto de color amarillo, ¿sí? Yo estoy haciendo la seña, tú sí lo vas a pintar todo. Vamos con... creo que es un limón, ¿sí? La sandía, la sandía, la sandía, sí cumple la condición, ¿verdad? Sí, toda... no pienso que sea una sandía, yo pienso que es un... es una naranja. Una naranja, mí. Sí, porque todo está amarillo, está bien abierto. Es una naranja. Es una naranja, así me estoy dando cuenta, es una naranja. Entonces, todo lo vamos a pintar amarillo. Muy bien, así bien bonito. Y ya terminamos de utilizar el color amarillo. Yo no voy a borrar nada, ¿ok? Para esta parte vamos a tener bastante tiempito y bastante paciencia. Bien, ahora voy a utilizar mi crayón morado, ¿sí? Si ustedes todavía van por el amarillo, no se preocupen, ¿sí? El morado dice números mayores a 750. Vamos a buscar los números más grandotes que el 750. Son las uvas, las dos bolitas. Yo opino por el color son cerezas, pero van de color morado, así que son cerezas moradas. Es que yo decía como uvas. Sí, por el color se pueden confundir como uvas, pero son cerezas. Qué raro trae los colores de este libro. Algo más que sea mayor, hay un número, 777. No sé qué parece, parece un sushi, pero lo vamos a pintar también en morado. El 777. Muy bien. Yo pienso que es un sushi, pero parece un almudoncito. Mi sushi es con pescado con arroz. Sí, es pescado con arroz. O también lleva sésamo, lleva espárragos, queso crema, depende de qué. ¿Le gusta a mí? Sí. Sí, todo un poquito a mí. Mi duda. Dime si a mi papá le gusta, pero a mí no porque dice que es pescado crudo. Sí, es pescado crudo. A veces algunas personas nos hace mal porque está crudo, pero hay personas de estómago fuerte, entonces no les hace daño. A ver, Daniel, tú me habías dicho que tenías una duda. Decime, Daniel. Nota que dice 773. ¿La tengo que pintar de morado? También, mi amor lindo, 773. El que está aquí abajo, ¿eh? Muy bien. No necesito ponerme mi duda y mi... No necesito nada. Vamos a pintar también de morado el 766, ¿ok? Y el 756, ¿ok? El 278. Bueno. Entonces, creo que ahí estamos con esa condición. Vamos a dejar el color morado por un ladito y vamos a tomar el verde, ¿ok? El verde dice en la condición como leyó Edson, números mayores que 705 y menores que 750. No nos podemos pasar del 750, pero tienen que ser más grandes que el 705. Vamos a ver. ¡Sí! El 745. 745. Muy bien. Vamos a pintar este de verde. 702. 702. Verde, cualquier tono de verde, Santiago. Verde claro, verde oscuro, el que tú quieras. No hay nada, corazón lindo. Bueno. Me habían dicho 707. ¿Cumple con la condición? El 703 no, porque tienen que ser más grandes que 705. Y el 703 es más chiquito. El 734. Este sí. 706. ¿Será que va de verde, sí o no? No. ¿Seguro? No hay en sí. Sí. Sí, muy bien. Vamos a ver. Creo que ahí. Sí, ahí vamos a terminar con el color verde. ¿Sí? Ahora... Ah, no, falta uno. Y no se han dado cuenta. 722. Muy bien, 722. Este chiquitito, chiquitito. Muy bien, este chiquitito. Ahora, ahora sí, con naranja. Si no hay naranja, pues cerró. La condición dice números mayores que 699 y menores que 705. Hoy sí, Josué, hoy sí va el número 703. Ya lo pinté, mi... Hoy sí. ¿Iría también el 702? Y el 703. También. ¿Y el 700? Y terminamos. Y terminamos de pintar. Van a tener unos minutitos para que lo terminen. ¿Ok? Ya terminé. Sí. Dime, mi amor. ¿Hay alguno que no la quieren? ¿Vieron que dijo ya podemos salir? No, todavía no. Si todavía no es hora. Aún nos falta la otra página. Sí, vamos a tratar de terminarlo. ¿Ok? Oigan, les quiero preguntar algo. ¿Les gusta jugar lotería? Sí. A mí sí, mis... ¿Les gustaría jugar lotería? A mí sí me gustaría jugar lotería. Yo no quería, yo, 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 yo. A mí sí me gusta jugar lotería. A mí sí me gusta jugar lotería. ¿Les gusta jugar lotería? La oportunidad de poder jugar, ¿sí? Les voy a contar, ¿sí? Pero primero tenemos que ver qué tanto va. Quiero leer. Quiero leer yo. Vean, pues, voy a ver mi lista para ver quién sigue para leer, ¿sí? Ahorita. ¿Y quién puedo leer yo? Y el rey no uso, ¿sí? ¿Y quién puedo leer yo? Escuchen, mis amores, ¿nos vamos a pasar todos? Sí. Ahorita le toca a Ian. Ian, recuerden, esta lista la hicimos hace unos días, pero como ayer no recibieron conmigo, no se pudo usar. Así que el día de hoy, pasamos los que están aquí y hacemos otra lista, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad ahorita a Ian Reynoso. Activa tu audio, Ian. Vamos a la siguiente página y leemos el número 30, ¿sí? Cuatro. Dice, escribe en forma ordenada la cantidad de página que tiene cada libro. Muy bien, que tiene cada libro. Ahí nos dan cinco libros. Tenemos que ordenarnos desde el número más grande hasta el más chiquito. De esos libros, ¿quién tiene el número más grande? Seis. ¿Cuánto le hago yo? El día de hoy vas hasta... Ochocientos treinta y tres. Muy bien, el primero es ochocientos treinta y tres. Vamos a escribir ese número en la primera línea. Ocho... Perdón, no, es treinta y tres. Es otro más grande. El treinta y tres sigue después, ¿sí? Pero hay otro más grande. Mis ochocientos cuarenta y uno, mis. Ajá, ochocientos cuarenta y uno. Muy bien. Y ahorita sí, sí. Sí, ya terminé el ejercicio. Vamos a revisar si está bueno. Bueno, ¿cuál sigue después del ochocientos treinta y tres? El ochocientos treinta y tres ya está. Ochocientos cuarenta y uno. Ochocientos treinta y cinco. Ochocientos seiscientos treinta y tres. Ochocientos treinta y tres. Sesenta y tres. Estos números nos hacen que nos traemos en red. setecientos sesenta y tres. setecientos sesenta y tres. Ahorita sesenta y seis. setecientos sesenta. setecientos sesenta. Ahorita sí, setecientos... Puede ser seiscientos veintinueve. Seiscientos veintinueve. Veintinueve. ¿Ok? Esa sería la forma, del más grande al más chiquito, o de mayor a menor. ¿Sí? Sí, yo no he leído, yo soy Arlet. Arlet, mi amor, tú vas a ser la primera en mi próxima lista, ¿ok? Y es cierto, tú no has leído. Bueno, vamos a respetar nuestras listas, ¿sí? Pero sí, Arlet, yo te coloco de... ¿Ves? Yo tampoco he leído. Aquí en esta clase. Esta lista, recuerden que aquí tenemos una lista, ¿sí? A ver, al terminar esto, mis amores lindos, vamos a pasar al número treinta y uno. Y lo va a leer el siguiente, que es Stephanie. A ver, Stephanie, tienes que activar tu audio y leer el número treinta y uno, ¿sí? Tres con D. Ahora lee el diálogo, mi amor lindos. Tres con D. 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 Muy bien, Stephanie. Dice el diálogo que nos acaba de leer que va a ganar el niño que tenga tres números, que cumplan la condición que dice ahí, mayor a 246 y menores que 400. Bien, está Andrea, Natalia y Javier. Hay que ver quién de estos tres niños cumple la condición que dice Felipe. Felipe es el niño morenito, ¿ok? Voy a borrar aquí. ¡405! Pero tenemos que escribir aquí abajo según... Ahorita lo voy a ver, corazón lindo. Bien, vamos con la primera flechita. La primera flechita dice quién ganó el concurso. ¿Quién niño ganó? Javier. ¿Consideran que es Javier? Natalia. Natalia, por ahí dijeron Natalia. ¿Quién más opina lo mismo? Andrea. Por ahí dicen Andrea. Déjame comentar que es Natalia, es Natalia. Porque los números que tiene Natalia son mayores a 246, pero son más chiquitos que el 400, ¿ok? Ahora, ¿qué número es la tarjeta ganadora? Así es, mi amor lindo, es Natalia. Ahora tenemos que escribir los números, ¿ok? Que tiene la tarjeta ganadora. ¿Qué números tiene? Vamos a ver si se recuerda. 20. 200. 253. ¿153? 394. 394. ¿Y el siguiente? 277. 267. Por ahí ya estoy dando cuenta que todavía se les enreda la lengua en 70. 253, 394 y 277. Correcto. Esos son los números. Ahorita, nosotros tenemos que ordenarlos de mayor a menor. De esos tres números, ¿quién es el más grande? El más grande es 394. 394. De ahí, ¿cuál le sigue? El siguiente más grande. 277. 277. 277. 253. 253. Y por último, muy bien, 253. Ahora vamos a la siguiente flecha de la par. Vamos a ordenar de mayor a menor los números de Javier. Ahorita los de Javier. ¿Cuál será el número más grande que tiene Javier? ¿Cuál será el número más grande que tiene Javier? Vamos a escribir 406. El siguiente más grande. 397. Muy bien. Y por último, tenemos el 200, ¿qué? 247. 247. Muy bien. Ahorita la siguiente flechita dice, ¿quién tiene el número menor? O sea, ¿quién tiene el cartón con menor nombre? Andrea. Andrea. Y ahora, ¿quién tiene el número mayor? Ahorita me preguntan el número mayor. Ya escribimos la tarea. En la tarea, no. Javier. 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 Muy bien. El que tiene el mayor número es Javier. Vamos a ver Christopher Duarte. El número 32. Activa tu audio, Christopher. ¿Cuál es el número que tiene más de seis centenas? Es menor que 732 y tiene dos unidades. Muy bien. ¿Cuál es el baño? Sí, mi amor. Después del baño, vamos a rodear cuál es el número correcto que nos dicen las pistas. El número que tiene más de seis centenas, o sea, el número es más grande que el 600. Pero es más chiquito que el 732 y tiene un 2 en las unidades, o sea, que termina en 2. 722. 722. Es la C. 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 Vamos a rodear. Puedes hacerlo con crayón o con lápiz. Vamos a rodear la opción C. Y si te das cuenta, terminamos las dos páginas. A Messenger me vas a enviar estas dos páginas. ¿Ok? Bien. Y ahora.